A ver, espere un momento, Pabón, vuelva a comenzar, que es que yo no le estoy entendiendo absolutamente nada de lo que usted está hablando. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, patrón, es que yo le dije al piña que como él salía primero de la cárcel, que por favor me cuidara la mujer que se encargará de ella. Pero luego ese muchacho no hizo fue eso, estar pendiente de ella. Sí, estaba tan pendiente, esa pichurria, que se la conquistó, le calentó el oído y se la llevó para acá, le iba a vivir, patrón, ¿ah? Ya pues, pero esto le metieron fue un golazo olímpico a usted, Pabón, ¿ah? ¿Cómo se llama él? El piña. El piña. Usted no se preocupe que yo con muchísimo gusto le colaboro con eso, eso, mejor dicho, de lo por hecho, piña. ¡Chili, topo! Señora. Venga, mejorita va a venir Pedrito, Pedrito Motado, entonces dígale que yo lo espero en la terraza para que conversemos. Sí, señor, señor. Déjame decirme en su favor. Bueno, Paboncito, no me preocupes, hijo, por eso. Todo va a estar bien, ¿oyó? No me preocupes. Gracias, patrón. ¿Ah? ¿Cómo la vieron? Mundial. ¡Ja, ja! Más, hombre, Pedro. ¿Cuánto gusto bien pueda siéntese? ¿Le traigo algo de tomar o algo? Así estoy bien, hombre. Pero bueno. ¿Qué ha ido es cierto que vos tenés algo que ver con la muerte de Valencia y de Correa? ¿Cómo así, Pedro? ¿Usted me puede a mí hacer el favor de explicarme de dónde se le viene a usted ocurre semejante pendejada que está diciendo? Primero contéstame. ¿Usted de verdad a mí me cree capaz de hacer una cosa así con dos de nuestros propios socios? Pues la verdad es que a estas alturas de la DEA yo ya no sé ni qué en creer. Por eso te vengo a preguntar directamente. Me extraña, me extraña mucho, Pedrito. Me extraña mucho siquiera que lo piense. Pero con mucho gusto le contesto. No, no tengo absolutamente nada que ver con la muerte de estos dos señores. O sea que vos no sabes quién los secuestró y después quién los mató. Pues no, yo me imagino que a Correa lo mataron sus propios secuestradores porque cuando nosotros fuimos a encontrarnos con él y lo encontramos muerto, lo que nosotros hicimos fue aprovechar ese muerto para entregárselo a la policía. Y según lo poco que yo he podido averiguar con respecto a Valencia, aquí estamos hablando de la gente del cartel de Cali. Entonces, según vos, fue la gallada de abajo. O sea que el cartel de Cali puede llegar a nuestra ciudad, atarbañar nuestros socios, pelarlos y nosotros nos vamos a quedar quietos. Pues no necesariamente, tampoco se trata de eso. Pero usted también tiene que pensar que Gildardo es muy amigo suyo. Nosotros tampoco nos podemos dar el lujo de entrar en una guerra con los de Cali por unos segundones. ¿O usted quiere que hagamos eso? Pues la verdad es que yo no quiero ninguna guerra. Pero sí me parece muy delicada la muerte de esos pobres muchachos. Por supuesto que es un tema delicado y es un tema importante y lo vamos a solucionar, Pedrito. Déjeme, yo converso personalmente con Gildardo. Pero la verdad no creo que vaya a querer. Pues esperemos, ¿qué tal que sí quiera? ¿Sabe qué es lo que sí me parece a mí muy importante en este momento? Saber quién fue el que le llenó a usted la cabeza de cucarachas. ¿Quién fue el que siquiera le insinuó a usted eso? Mauricio Restrepo. Ahí está. Ahí está pintado esa pichurria. Ese es otro con el cual va a tocar conversar. Y con eso voy a conversar yo personalmente. Pero primero que tú escuchamos la historia. El weón ese fue a la finca mía. A contrarme toda la historia. Y yo le dije que se me diera muy bien en sus palabras y no me hizo caso. Y lo que quiso tratar de hacer fue convencerme de que a vos te teníamos que matar. Venga, pues. Aló, ¿con quién hablo? ¿Qué más hombre, Gildardo? Qué sorpresa, señor. Qué placer de escucharlo. ¿Cómo está? Espérenme un momento, por favor. Espérenme un momento. Venga, pelado, bájense. Bájense un momentito. Es que yo necesito pedirle a usted un favor muy, muy importante. Yo necesito que el tema este de los muchachos que nosotros mandamos de viaje, usted, por favor, lo maneje con la mayor confincialidad posible. Ah, no se preocupe que eso así va a ser. Le pregunto una cosita. Es verdad que cada una de esas esposas le dio tres, cuatro de los grandes. Pues yo a usted le advertí que las cosas las íbamos a decir a mi modo, ¿sí o no? Las íbamos a hacer de la manera en que yo dijera que se iban a hacer, ¿o no? No, pues sí, tiene razón. Pero tranquilo que de parte de nosotros no va a salir ni una sola palabra. Perfecto, necesito pedirle otro inmenso favor. Vea, Gildardo, yo necesito que usted, por favor, me entregue a un muchacho que trabaja con el señor Gerardo Carrera. Ya le digo cómo se llama. Este muchacho le dicen el piña, yo no sé si usted lo distingue de él, el piña. Pablo, ¿usted me está pidiendo que mate a uno de mis hombres? No, señor, ¿cómo se le ocurre a usted decir algo así? Yo lo que le estoy pidiendo es que me lo amarre, me lo deje amarrado y yo después mando recoger el bulto. No, señor, nosotros no podemos hacer eso. ¿Cómo así, Gildardo? ¿Cómo así? Entonces, después de que yo le haga semejante favor tan berraco, tan berraco a usted con estos muchachos, ¿usted no va a ser capaz de hacerme un berraco favor a mí? Vea, señor, que tenga buen día. Gildardo, mucho cuidado con lo que estás yendo, señor. ¡Gildardo! Venga, nos vamos, Marino. ¿Cuántos kilos es que tenemos ya, Fabito? Yo pues, hermano, yo me lo chico. Yo pues, primo, ¿qué ha habido? Venga lo que, venga, no. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Venga, yo necesito que usted me colabore para que nos organicemos en algún lugar donde todos nos podamos entrar a conversar. Ya los demás vienen en camino también. No me preocupo, usted sabe que allá atrás tenemos un comedor bien grande. ¿Acomama o qué? Sí, 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 hágale. Hágame el favor. Gracias. ¿Oíste cómo así que todos? Era una reunión familiar, pues. Ahorita le cuento. Para que me hayan hecho venir hasta por acá es porque la situación está difícil. A ver, ¿cuál es el problema, señores? Pues ojalá fuera solamente un problema. Son dos problemas. ¿Y cuáles son, hombre? Mucha atención, señores. A partir de este momento, el señor Mauricio Restrepo es objetivo militar mío personal. Yo le conté a todo el mundo ya lo que te había dicho a vos. Yo tenía que estar seguro de que no le había hecho la propuesta a nadie más. Ese señor es un traicionero y tiene que morir. Yo estoy con usted, Pablo, en ese asunto. Cuente conmigo. Muchísimas gracias, Mariachi. ¿Y cuál es el segundo problema, don? Pues el segundo problema es todavía peor. ¿Cómo les parece a ustedes que hace unas horas el señor Gildardo González, el amigo de Pedrito, se negó a hacerme un favor personal que nada le costaba después de que nosotros, en un acto de nobleza, nos quedamos quietos ante el salvaje y cobarde asesinato de dos de nuestros compañeros? ¿Oye, usted, hombre, qué favor? No, es que eso no importa. Ese no es el problema. El problema es que a él no le importaron las consecuencias de sus actos y no contento con eso, se atrevió a tirarme el teléfono. Escucho, a mí nunca me ha caído bien. Ese y el hermanito se creen la vaca que más caga. Dice que de la High Slice de Cali. Igual no haber hizo en un par de bandoleros común. ¿Entonces qué? Entonces, ante una ofensa, respondemos con una ofensa mayor. Estoy de acuerdo. ¿Listo? Vamos con toda por esa gente de Cali. A mí ni me tenés que preguntar, hombre. Yo también voy pa' esa. Lo mismo aquí, Pablo. ¿Sabes, Pablo? Muchísimas gracias. Oíste, ¿y vos sabés lo que significa atacar a la gente de Cali? Eso se nos convierte en una guerra a la verraca. Ellos no son mancos y nos van a responder muy duro. ¿Y qué pasa? Pues nos defendemos. Yo no pienso tolerar una falta de respeto y una humillación de absolutamente nadie. ¿O es que usted cree que yo me voy a quedar cruzado de brazos después de la afrenta que me hizo su amigo? No, señor. Usted sabe que conmigo las cosas no son así, Pedrito. Yo no funciono así. Ese señor quiere guerra, guerra le vamos a dar. Ve, hermano. Uno no tiene por qué aguantarse lo que no le gusta. Y aquí somos todos de la misma jauría. Si vamos a entrar en guerra, cuente conmigo para lo que necesite, Pablito. Muchísimas gracias, Julito. Conmigo también, Pablo Emilio. Gracias, hermano. A ver, Pedro, ¿y usted qué dice? Pues que su amistad con ese cucho es más importante que la que le tiene aquí a su amigo y socio, el señor Pablo Escobar. ¿Cómo se les ocurre, hombre? Cuente conmigo para lo que sea, Pablo. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?